Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog de su canal Explorer X431. En este episodio aprenderemos a identificar los síntomas de fallas, voltajes de alimentaciones y soluciones de un sensor TPS dañado. Así que si deseas conocer si este sensor es el que está provocando la falla en tu auto, te invito a que mires todo el video. Pero antes no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. El sensor de posición de mariposa o TPS es el encargado de medir el ángulo de abertura del cuerpo de aceleración. Para envase a este dato, la unidad de control del motor puede inyectar de manera eficiente la cantidad correcta de combustible al motor. Este sensor trabaja junto con el sensor MAF y el sensor MAF para mejorar el cálculo correcto de inyección en el motor. Los síntomas de fallas que puede ocasionar un sensor de posición de mariposa dañado son pérdida de potencia, jaloneos, dificultad para arrancar, aumento en el consumo de combustible, inestabilidad en el motor, aumento o descenso de las revoluciones por minutos del motor, cambios bruscos en la transmisión. Para diagnosticar el correcto funcionamiento de este sensor, es necesario que sepas que este cuenta generalmente con tres cables, las cuales sus alimentaciones son las siguientes. 5 volts de alimentación, señal de salida y tierra de sensor. Si observas que no hay 5 volts de alimentación, será necesario medir continuidad desde el pin de 5 volts del conector del sensor hasta la unidad de control del motor. Igual puedes utilizar el diagrama eléctrico para conocer por dónde pasa cada cable de este sensor. Si el cableado está en buen estado, es posible que la unidad de control esté dañada y tendrás que llevarla a reparación o reemplazarla. Si no encuentras tierra de sensor, deberás seguir los pasos que se mencionaron anteriormente o podrías reemplazar la tierra de sensor por tierra de chasis, aunque lo más recomendable es que busques la tierra de sensor hasta la unidad de control. Por último, la señal de salida la tendrás que medir con el sensor conectado y colocar el voltímetro al pin de la señal. Tendrás que abrir la mariposa manualmente de manera progresiva. Observarás que en el voltímetro hará cambios de voltajes que van desde 0.2 volts hasta los 4.9 volts, con la mariposa completamente abierta. Si observas que el sensor no hace cambios de voltaje conforme vayas abriendo la mariposa, es señal de que el sensor está dañado y tendrás que reemplazarlo. Una prueba más que tendrás que hacer es que midas el cambio de voltaje de señal desde la computadora de motor, ya que ahí te darás cuenta si la señal está llegando a la unidad de control y no haya cables cortados o dañados. Cabe mencionar que este sensor se encuentra en cuerpos de aceleraciones mecánicos, pero también en los cuerpos de aceleraciones electrónicos. Solo que en los electrónicos hay dos sensores llamados TP1 y TP2, las cuales tienen el mismo funcionamiento y las mismas alimentaciones. Y cuando estos fallan, el auto puede entrar en modo flácido, dejando de acelerar, reduciendo la potencia del motor e incluso apagando dos cilindros del motor. Y la manera más eficiente de revisar su estado es usando el escáner automotriz. Si deseas saber más sobre los sensores del cuerpo de aceleración electrónico y cómo testearlos tú mismo, te recomiendo que mires los siguientes videos en la cual explicaremos el funcionamiento, los voltajes de alimentaciones y las posibles soluciones de todos los sensores con el que cuenta tu auto. ¡Gracias!